¡Y vamos nosotros con música al estilo ideal! ¡A bailar y a cosas! Siempre que miro en juzguito me acciono y no me dejo ¡Cóntese de esa manera, sí señor! ¡Cóntese de esa manera, cómo contestan los viejos! ¡Ay, voy a hacerse de raco, donde quiera, soy lo mismo! Me gusta decir de que soy de mi pueblo nativo ¡Ay, voy a hacerse de raco, donde quiera, soy lo mismo! Me gusta decir de que soy de mi pueblo nativo ¡Ay, voy a hacerse de raco, donde quiera, soy de mi pueblo nativo! ¡Porque esas cosas hacían los abuelos por el camino! ¡Ay, voy a hacerse de raco, donde quiera, soy lo mismo! ¡Ay, voy a hacerse de raco, donde quiera, soy lo mismo! ¡Ay, voy a hacerse de raco, donde quiera, soy lo mismo! Hoy no me disculpo Ay, voy a tener de veracos donde quiera Soy lo mismo, me gusta decir de que esto Soy yo mismo, no lo digo Ay, voy a tener de veracos donde quiera Soy lo mismo, me gusta decir de que esto Soy yo mismo, no lo digo Cuando el vecino se baila Si lo tengo, se lo pregó Te gusta apreciarlo, pero valoro no lo es Antes de tu orgullo, este noble corazón De la mano a una mujer, no mal letificación Antes de tu orgullo, este noble corazón De la mano a una mujer, no mal letificación Cuando el vecino se baila Si lo tengo, se lo pregó Me gusta apreciarlo, pero valoro no lo es Si lo tengo, se lo pregó Antes de tu orgullo, este noble corazón De la mano a una mujer, no mal letificación Cuando el vecino se baila Antes de tu orgullo, este noble corazón De la mano a una mujer, no mal letificación De la mano a una mujer, no mal todo Bueno, sigue sonando la música bonita La música bonita ¿Cuánto tiempo llevamos? 4.5 Esos son 10 minuticos Que le hagan con berraquera Como con berraquera Está sonando la música bonita Que el grupo ideal Desde Socha para Colombia Desde Socha, oiga alcalde Que es tallazo de traer unos grupos musicales Con esa música tan bonita La música de nosotros No la podemos negar la música de nosotros Y presente aquí en Tiva Sosa En Estrado Un grupo ideal Sigan bailando Oiga, oiga alcalde Oiga, oiga alcalde A bailar y a gozar Oiga, oiga alcalde Oiga alcalde Oiga, oiga alcalde Oiga alcalde Soñando vivo Soñando, soñando en todo Con una gentica linda Y que me persigue por donde voy Con una gentica linda Y que me persigue por donde voy Oiga, oiga alcalde Oiga alcalde Oiga alcalde Ay, tus ojos me están buscando, mi amor Los niños que te han querido tener Habernos algún lugar para ti Te he vivido a tus parásitos bien Ando soñando, mío Soñando, soñando estoy Con una gente calenta y que me persigue por los demores Con una gente calenta y que me persigue por los demores ¡Sabrosito! ¡Ideales! ¡Oh, te voy a amar! Ay, tus ojos me están buscando, mi amor Tuyos también me quieren tener De tuya hay un lugar para mí De tuya una para ti también Soñando, soñando vivo Soñando, soñando estoy Con una gente calenta y que me persigue por los demores Con una gente calenta y que me persigue por los demores Con una gente calenta y que me persigue por los demores Bueno, ¿cómo las ven? Descantemos los dos minutos Descantemos los dos minutos, hacemos eso Y así le echamos un remate bien elegante ¿De acuerdo? Bueno, ¿pero qué? Está pelada ahí hermano Está pelada, está pelada No, no, ya también vete Bueno Faltan dos minuticos Dos minuticos Uno 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 Treinta Uno Treinta Falta Uno Treinta Falta Bueno 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 Vamos a hacerlo ahí Están concentraditas, concentraditas, concentraditas Falta Un minuto, diez segundos Un minuto, diez segundos Un minuto Empiecen a contar Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve Diez, once, doce, trece, catorce, quince Bueno, vamos Nos faltan Nos faltan Un minuto, ocho segundos Un minuto, ocho segundos A ver, acelere A ver, démosle un aplauso Para que cojan fuerza Esa es la última Miren ese justo Hágale Vamos a ver, vamos a ver Oiga Le cuento Estuve abajo Estuve mirando ahí detalladito Porque ya La vista me falla Y hay unas señoras que tienen Una hilada De hilos Yo sé de hilos Y más o menos Una puntada Por ahí Veinte Una puntada Veinte Una puntada Veinte En hilo Otro sí Por ahí sesenta Otras ochenta Pero como nosotros Vamos a hacer Bueno Cuatro Tres Dos Bueno Vamos a acabar Vamos a acabar Sigan, sigan, sigan Sigan, sigan Haganme el favor Nueve Ocho Siete Dos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Ya, ya, ya Paren, 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 paren Paren, paren, paren